Amigo querido Salí con tu mujer ¡Chingar a su madre! ¿Qué? ¿Qué? Ah vaya, lo tomo con chiste Ahora sí, ya le vino el licor amargo ¿Qué? Tranquila pues, no me mires así ¿Y quieres que yo te crea eso? Puta la mierda, este ya es Este es como los Coats que todavía creen en la selección A ver ¿Qué parte no entiendes que yo Luli Yo ¿Entiendes? Puta no, tendré que hacerle el movimiento pélvico Yo Luli ¿Entiendes? Puta la miércoles carnal Vos sí que no entiendes nada ¿Ya? Entendé de una vez Tu mujer te engaña carnal Tu mujer te quiere matar carnal Te lo demostró a mí Se lo demostró a él Sí Y se lo demostró al guacho también ¿Qué cosa? Sí, sí o no Dile, dile Teníamos todo grabado en una grabadora Que no habíamos puesto rec O sea, no habíamos grabado en la grabadora Envidiosos Ustedes no quieren que sea feliz Siempre han estado detrás De lo que yo tengo Ay, la que está detrás de lo que tú tienes Es doña Luzli No nosotros, ¿cierto? Sí, sí carnal Sí, sí, don Felipe Sí, don Felipe No sé agatar No sé agatar No sé agatar Yo me voy No, no, no Ya le estoy diciendo Estoy con la arma blanca Y si usted me Directamente Me lo dice Yo voy a tener Yo voy a tener que directamente Reducirlo con un golpe Con tanta fuerza Que directamente Dispararé Rayos por mis brazos Hazlo No, no, no No se ponga así No se ponga así al tanero No se ponga así al tanero Por favor Entiéndanos Nosotros le estamos cuidando Ustedes quieren Ah Me han secuestrado Van a pedir un rescate Ah, mira Oye, eso no lo había pensado Oye, ¿y eso pudimos decirlo? A ver, a ver, a ver Un ratito, espérame Felipito, ¿ya? A ver, carajo A ver, cojudos Hemos venido a una cosa Y ustedes le están aquí ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo que podemos hacerlo? Felipe Te hemos dado oportunidad Si tú quieres utilizar la fuerza Somos tres Tendrás que pasar por nuestro cadáver Para volver A lo que sería Tu última morada O sea Que me han secuestrado Si lo ves así Carnal O sea Felipito Si tú lo ves así Pues tómalo como eso Bien, muchachos Amárrenlo Amárrenlo No No No, no, no No, no, no Amárrenlo No, no, no A mí no me tocan A mí no me tocan Déjate Si no va a ser peor para ti Miércoles ¿Qué de suspenso suena? A ver, cojudos Apúrate No, no, no No, no No, no No, ¿cómo que no? A ver, abra la boca No Abra la boca No, no, no Abra la boca ¡Aaah! ¡Qué mierda, mierda! ¡Le voy a sacar su gusto! ¡Qué mierda, mierda! ¡Saca a nadie! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No! Este me tapado la boca Se cansa de hablar tanta guarangada Ok Este está bien amarrado Ahora sí ¡Ah, por tipos! ¡Ve a lo salir! Tú lo quisiste, Felipito ¿Ah? Tú lo quisiste Nosotros queríamos Tener todo bien Podíamos haber sido amigos Pero tú no querías Tú tenías otros planes Para nosotros Y al final ¿Qué teníamos que hacer? Obviamente A la fuerza Porque No entrabas en razón ¿Y qué querías? ¿Que te dejemos morir? Así que ahora Te quedas aquí Eso es cierto Y sin hacer ruido, carnal Sin hacer ruido Porque Si tú haces ruido Yo me pongo loco Me pongo loco Y puede ser cualquier cosa A ver, par de cojudós No estén jugándose ahora A los tesoristas Pero qué bonito se siente Qué bonito se siente Qué bonito se siente Recuerden que esto Lo estamos haciendo Por salvarle la vida A este tarugo ¡Puta! ¡Oh! Cuando mi luisito se entere Seguramente Llega a rescatarme ¡Puta! Seguramente Viene a rescatarme Mejor ¿Sabes qué? Ponle otra media a la boca Que deje de hablar No hagas Felipe Que saque mi media Y te la meta a la boca Y dejes de hablar ¡Meeeeeeh! ¡Ah! Tengo ahí Un pañalito De mi bebé También podemos Meterle a la boca ¡Ah! No quisiera Torturarte Con Los chicotillos Que tiene De la batería Del tractor ¡Ah! ¡Ah! Cuidado Y te electrocute Y hagas pipocas En tu espalda Uy no carnal Ahí está sonando A Chochenegger Así a Terminators O a Locacademia De pilotos Carnal ¿Entiendes? Y ahora Y ahora ¿Qué prosigue? Espera 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 Este cocto Necesita pruebas ¿Cierto? Sí, sí Por eso ahora Nosotros tenemos que ir A la casa de Don Felipe Y directamente Decirle a Doña Luzli Que ya ha fallecido Y que directamente Está morido Entonces Este Por fin Podrá ver Cómo se comporta Doña Luzli ¿Y qué tal Si nosotros En vez de hacer Todo eso Pedimos un rescate? Para que este animal Vea Que su mujer No mueve Ni un dedo En Poder darles rescate Más bien Se va a sentir feliz Porque directamente Todo el dinero Le caería a él Y Entonces Este animal Se daría cuenta Pues De que está Engañadamente Engañado Oye Ese está mejor Oye carnal Si eso me gusta más Así no tenemos que estar Y otra vez Enfrentarnos A la vieja gorda ¡Mile amiga Sofía Diabarcito! ¡Anda! Ya la miércoles Ya basta Felipe Me estás cansando Con tus palabras Ya pareces el llamo Más arrastrado Que la palabra En verdad Que le han hecho Un hechizo O un conjuro Ah no Escuchame De que es Cojudo Es cojudo Conjuro O sea De haber hecho Un así como O sea A ver O sea Magia negra Pues carnal Eso mismamente Entonces ¿La llamamos? Sí pero A ver Dejemos Que se preocupe Ustedes Vayan Normal A la barbería Trabajen como No sin nada Seguramente Seguramente Ella llegará Y les preguntará ¿Han visto A Felipe? Y ustedes Le responderán Y dirán No para nada Y entonces Ella dirá ¿Y dónde está? No aparece Entonces Veremos La desesperación Posterior a ello Yo le haré Una llamadita Y ustedes Se sorprenderán Y se angustiarán Tal Y como Si fuera real Y eso Lo tienen que grabar Para que en ese momento Le pregunten a doña A doña Luzli Tenemos que conseguir El dinero Tenemos que Para salvar a don Felipe Y a ver Cómo se reacciona La vieja Y ese video Se lo traen Y se lo mostramos A este animal Para que por fin Abra los ojos Y se da cuenta Visto Visto Ya basta Tienes razón Usted sí que Es un guerrero Muchas gracias Don Wilson Si no fuera Don Wilson No habríamos hecho esto Entonces vámonos Sí, sí Vamos Antes de que aparezca La gorda Usted se queda cuidándolo ¿No? No te preocupes Yo me he de quedar Hablar Aquí Con mi socio Yo no soy tu socio Eh Digas lo que digas Digas lo que digas Ya me la di Siéntame 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 Hijas de perro Entonces Nos habíamos dirigido A la barbería Teníamos que actuar Natural Normal Pásale 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 Más bien No vino No pasó nada Carnal Sí Más bien Es aquí Chisito Yo no entiendo ¿Para qué tomamos El taxi? Y ni se tiene razón Lo bueno Es que Don Felipe Ya está a salvo Eso sí Carnal Eso sí Eso ya me pone Un poco contento Y un poco feliz Y también Un poco tranquilo Porque La verdad es Que como que Tenía aquí Algo en el pecho Aquí adentro Que me decía Sálvalo Sálvalo Y yo decía Luchaba Dentro de mí Y decía Que no quiere Y yo me decía Sálvalo Sálvalo No quiere Y tú Eso sabes Estas peleas internas Que tiene uno Chapas ni onda ¿No? Chapas ni onda ¿No carnal? Puede ser Sí Puede ser Está 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 Doña Luzley Doña Luzley Doña Luzley ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este Dígana Olita Oye Parientito ¿Quién es ese? No sé, carnal Pero su voz se me hace conocida A ver ¿Alguien atiende en esta En esta barbería mierda? En mi tiempo era peluquería a la joda ¿Sí? Oh, ¿cómo estás? Ah ¿Quién es, carnal? Ah El señor Taxista Ábrame, pues Ábrame, pues No que me dijeron que eran barbero La mierda vine porque Mira cómo está mi melena Y está jodidísima, oye Y cómo fue el pariente Que esta es la broma, mierda Que son jodidos ustedes, oye Pase, pase, pase Pase, 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 pase Eso, mi mamente Qué belleza, oye Qué lindísimo Ah Tome asiento, tome asiento Oh, qué bonito, qué elegante Tu peluque Barbería, por favor ¿Ya? Con prestigio y calidad Sí, ese sí, ese sí, ese sí Póngase el mandil Primero el mandil Ah, ya, mierda Qué lindo esto, ¿eh? Ah, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Siéntese A ver A ver El pescueso El pescueso A ver Si le aprieta mucho Me dice Le aprieta Dígame si le aprieta Oiga No me rebusne Dígame si le aprieta Carnal, ¿qué estás haciendo? Todo, mierda Me está matando Casi me mata, mierda Pero le estoy diciendo Aprieta, aprieta Usted no dice nada Pero le estabas ahogando, pues, carnal Es que estoy nervioso Estoy nervioso Mierda Así no debería atender, pues, oye Si es tan nervioso ¿Y de qué tan nervioso? Ah, no, 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 no Así siempre son los cambas, ¿no? Se meten donde no les incumbe ¿Qué está hablando, oye? Ya Ahora sí A ver, a ver, a ver ¿Qué cortecito le hacemos, no? A ver Mi estimado Parientito Coñita Coñita Quiero que me haga Una media melena ¿Sabes cómo es eso, no? Media melena ¿Media melena? Sí Este Media melenita A ver, como ¿Cuál sería? A ver, de la foto Ah, ya sé Como el número ocho ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué es esa mierda? ¿Cómo? Pelado por los costados Y una mierda de cresta En el medio ¿Qué es esa huevada, oye? Ah, no, no Esa sigla me he equivocado No Esa no es media melena Ah, ya, ya Como el catorce ¿Qué es esa mierda? ¿Vos piensas que soy Gallina caracunca? ¿Qué? Con el cuello pelado Váyase a la mierda Y aquí arribita, ¿qué? Como si fuera, ¿qué? ¿Ah? Esos monjes Con su Con su gorrito Ahí no jodas Yo creí eso Entonces, como Ah, ya sé Como aquel El veintidós El veintidós Ese sí es Ese sí es, ¿no? ¿Y vos crees que yo tengo Tanto cabello Como pasé En ese peinadito? Carnal Vos sí que no tienes Visión empresarial, loco ¿Eh? ¿Cómo? ¿Media melena De lo que está Hay que cortarle la mitad ¿Cierto? Eso mismo, pues Mierda Bien Vos sí que sos Ese Vos sos el propio carajo Cortame, mierda Cortame Oye, ya les dije, ¿no? Que estén un poco nerviosos Eso, mierda Pero no me vas a mojar, oye Ya ¿Por qué no le voy a mojar? Es para que su cabello Se vuelva sedocito Así Y ya podemos moldearlo A nuestra moldeadura Moldeadura Cobudo de mierda No Me vas a mojar Porque Me han dicho Que todos los peluqueros Utilicen Agua sucia Agua de lluvia A mí no me van a venir Agua de la pilita ¿Qué le pasa? Mi piel es completamente suavecita Así que necesito un agua especial A la mierda Si estoy con agua bendita Entonces quiere que la mojane Bueno, yo le estaba advirtiendo, ¿no? Porque en el corte puede haber dolor Ah, pues A mí me encanta el dolor ¡Miaaaaaa! Ahí le voy A eso A eso Véntame Por ahí Empiezo De atrás a adelante, carnal ¿Y? Ah ¿Cómo le fue con la bromita? Ajá No sabe Quedó Completamente asustado Ay, 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 ay Yo pensé que eran ustedes Uno asaltante de cuartizadores Eh, mierda No, no, ya Ya le dijimos Nosotros acaso Escuchamos Ay, no te dices cosas, carnal Nosotros tranquilitos Hacemos nuestro trabajo Eso, eso ¿Patilleta media O larga? Eh... Normal ¿Media o larga? Normal, carajo No entendés ¿Qué es normal? Normal Tal como está Ah, yo ¿Cómo grita? Cortame Igualame Pue, pelotudo ¡Mierda les! Así claro que a uno Le dan ganas de laburar ¿No, carnal? Tranquilo con los insultos Suave Tráteme Suavemente Suavemente Ahí está, ahí está Media, media De este lado igual Ahí está, ahí está Está más largo de este lado ¡Mierda! Ahí Puta Me ha rebajado Más de este lado Ahora, este lado Igualame Ahí Mierda A ver Puta Ya está bien De atrás está No me vas a dejar Línea, carajo Como Como yo caía De colegio Antes de ir al desfile Entonces ¿Cómo quiere la parte de atrás? En degradé En En degradé ¿Y cómo es esa mierda? De arriba A abajo Ah Pues haberlo dicho Antes Cortamos de arriba Y luego de abajo En el medio Le dejamos un poco Uy, ahí está el cabello Blanquito Que Es que yo era choco Cuando era jovencito Mierda No sabéis lo que hacían Era el más hermoso De la De la ciudad Carajo Toditingas caían conmigo Mierda Ya Cantaritingas Toditingas Carajo No sé Pues Eso No, no No, no, no No, no Me vas a dejar Ahí arribita Pa' que me hagan Mi copetín Ah O sea Le dejo un poco más Un poco más grande Mierda He dicho Media melena No entendés No entendés No hablo en español O quieres que hable En el idioma llama Oish Cortame Es mitad Ahí está bien Cortame Es mitad Cujudo Cortame Es mitad Ahí está bien Ahí está bien Ahí entendés ¿Entendés o no entendés? Juta ¿Qué te habrá querido decir? Ya le he dicho que tranquilo con los insultos No me vas a poner nada de navaja Cobudito ¿Y entonces cómo le saco los pelitos chiquitos? ¿Cómo le saco el pelito? No, pues Es el arte del peluquero No parece sí o sí Son navajas Si no, no hay otra No hay otra No Entonces déjalo así Sí Tampoco Escuchame Tampoco me vas a hacer Con Con tu Con tu Ese cepillito Para limpiarme el pelo Carajo A mí dame esponja Esponja Aquí está Aquí está Ahí está Listo, carnal A ver, a ver, a ver Ahí, 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 ahí Ya listo, listo, listo Ya está Ah, a ver Bueno Más o menos la mierda ¿Cuánto te debo? Carnal, o sea No Ahora sí, pues Cuarenta bolivianos ¿Qué? ¿Cómo que cuarenta? En primer lugar En primer lugar ¿Se acuerda que nos dijo? Son dos, tres Y además el borrachín Y el borrachín Pesa doble Ah, a la mierdita Collitas que no son cojudo Para que usted vea Para que usted ¿Qué me ha dicho? Ya, 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 ya Así que sea Ya, 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 ya Como que cinco pesos ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Como que cinco pesos? ¿Qué le pasa? Eso es un insulto Para nuestro trabajo Entonces Devuélvame Mis cinco pesitos Ya Denos los cuarenta ¿De dónde mierda Voy a sacar? Ni que fuera Vos Raúl Estilismo Que fuera Que eres mierda El Popeye De la De la tijera ¿Qué somos boludas? Para que yo te pague ¿Qué somos boludas? O sea Ay Ay Ay, mira Cómo eres Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay Ay, Dios mío Dichosos Los ojos Que la ven ¿Y este? ¿Quién es este? Ah Doña Luzli ¿Cómo está usted? Doña Luzli Dichosos Los ojos Que la ven Pero qué buen corte De pelo trae Hola Bebé ¿Qué más, pues? ¿Qué le pasa a este viejo? Ah, no Ah, no Doña Luzli Ese es un Un clientito Un clientito ¿Ah? ¿Y tú? ¿Cuál es tu gracia? ¿Cómo te llamas? Flor de Pajonal Qué atrevido Le dijo Flor de Paja Cállate, carnal Yo Dichoso de verte De conocerte Quisiera entenderte Y pretenderte Ay Inspirador Inspirador lo que dice Pero Yo Yo no puedo ¿Y por qué no? Si soy mujer Y yo todo un hombre Oye, carnal ¿Sientes como que es ver Un capítulo así De Animal Planet Cuando están contando De dos seres Que se andan Apareando Apan Aparan Apariándose Cierto, carnal Ahora solamente falta que diga Y entonces Él La tomó La bestia Se puso encima De ella Qué rico aroma A flor Qué galante Señor Guau, carnal ¿Chapas eso? Oye Fue flechazo A primera vista Si entonces En ese momento La fiera Se hizo a la deli Disculpe Pero estoy ocupada Tal vez en otro momento Esperaré A que llegue ese momento Mientras tanto Déjeme Disfrutar Este encuentro Y entonces La fiera Lanzó su primer Gemido Me encantan Las mujeres Bien poderosas Como usted Olorosas Glamurosas Hacen Que sean Más hermosas Ay Qué bonitas cosas Me despido Bella dama Espero tu llamada Pero no tengo tu número Esa sí No te di mi numerito ¿Cierto? Fue ¿Quieres que te lo anote En alguna parte Especial De tu cuerpo Tranquilo Pidín Carnal ¿Estás viendo Lo que yo estoy viendo Lo que yo estoy viendo Sí, 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 carnal Sí, carnal Se están apareando Dos viejetos Vigestorios Qué vieja Más Más Cuch Te has dado cuenta Carnal Ay No sé ¿Dónde quieres anotarlo? Donde vos quieras Yo te anoto Ya, ya, ya Basta, basta Tranquilos, ¿no? Tranquilos Esta es una barbería Decente Por favor Les voy a pedir Que esas cositas Escochinadas Por favor Vayan a decir A otro lado Por favor Sí, 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 carnal El que debe estar celoso ¿No? Y bien Debe ser Obviamente Don Felipe ¿No? Claro Ah, cierto Una cosa le voy a decir A usted parientito ¿No? Ella Es papa casada Más linda la cosa A mí me encantan los reto Y una cosa No soy celoso, Luli Además Yo siempre he sido La aventura La aventura De muchas Féminas ¿No? Carnal Este es un galanazo No, 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 no A ver, basta Si van a hacer sus tratos Así se van a estar anotando Sus teléfonos Así para llamarse Para escribirse al WhatsApp Por favor Háganlo afuerito de la barbería ¿Sí? Esto es un lugar decente Decentemente Además Este local Le pertenece a Don Felipe Y no vamos a estar permitiendo Que venga un viejo libidinoso ¿A qué? ¿A querer levantarse? ¿A quién? ¿A la esposa de Don Felipe? ¿Dónde se ha visto? No, pues Con razón Dice esa morenada Y mi coche Otro va a manejar Y en mi cama Otro se va a acostar Chapa, ¿no? Chapa, ¿no? No sean pues envidiosos Mierda Que son ustedes Carajo ¿Ah? ¿No ven que aquí está pasando algo bonito? Algo bonito Algo bonito Yo que usted Parientito Yo que usted La pensaría muy bien Porque usted No sabe A lo que se mete Yo siempre he dado paso De plomo Siempre sabía Donde pongo el ojo Pongo la metralleta ¡Ay, Dios mío! Qué galante Ya, ya, ya No vengan con sus Curciliadas Con sus Curciliadas Aquí, carnal Por favor Ya, carnal Eh, parientito Por favor Puedes irte retirando No, 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 no No me voy a ir Sin antes Escribir el número Al que me puedes llamar ¡Ay, Dios! Está bien Escríbemelo En este papelito No, 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 no Los papelitos se pierden Prefiero Escribirlo en tu piel ¡Hola, miércoles! Esto ya es una película porno ¿Se imagina? Sí, sí, sí En este momento aparece Don Felipe ¿Qué va a decir De lo que están viendo Nuestros ojos? Sí, carnal ¿Qué va a decir Doña Luzvi? Tranquilícese Tranquilícese Esas hormonas Ay, guachito Se nota que está celoso ¿Cómo va a estar celos? ¿Celos? ¿Qué pasa, Doña Luzvi? No pasa nada Ya Por favor ¿Ya? Bájenle un poco A su A su testosterona ¿A su qué? A su testosterona ¿Y qué tiene que ver Esa doña? ¿Cómo que qué tiene? ¡Y no es ninguna doña, tarado! Te voy a explicar La testosterona Es algo que se activa Cuando el hombre o la mujer Están Emocionados Generalmente puede subir Cuando están alegres O también Cuando están Excitados Y es así Como me siento En este momento Al conocer A este monumento ¡Miaaa! Carnal Con razón Me habían dicho Que los cambas Hermanos Sí que son jodidos Hermanos Sí que no perdonan Nada, carnal Ahí está Pues clarito Mira Si este ya es un viejito Ni siquiera sabemos Si le funciona o no Voy a escribirlo acá Y si se te borra Te lo escribo En otra parte Donde espero Que no se borre Nunca más ¡Miaaa! ¡Oh! ¡Qué galante! ¡Qué hombre! ¡Qué ¡Hombresazo! ¡Qué caballero! ¡Ay, doña Luzli! Tranquila pues Que sus ojos Se le están saliendo Como de perro Pekinés Ahí está En tu bracito Para que así Me tengas A tu ladito Bien Ahora sí me despido Muy buen corte muchacho Gracias Y además Muchas gracias Porque aquí Conocí A mi nuevo Petalito Espero tu llamada Espero Que no me dejes Esperando Que me llame Porque ahí estaré Para ti Solo Para ti Adiós Adiós Bella dama Márcoles Doña Luzli No quiero un Baberito Así no Para la baba Ay, que estás hablando No Solamente yo Sigo cortes Ah, cortes Cortes ¿Cómo que cortes Doña Luzli? Usted es una mujer Casada ¿Cómo puede estar En ese tipo de cosas? Si supiera ¿Cómo se pondría Don Felipito? Más bien Ya no están Aquí ¿Qué cosa? Cállate, tarado Ah, no, no, no O sea, más bien No está aquí presente No debe estar Allá adentro En su En su En su camita ¿No? Ah, cierto Cierto, cierto ¿No? A propósito Hace rato Que no lo escucho No sé, ¿no? ¿Qué será De ese pobre hombre? Ah, no sé No sé No sé No sé No ¿Por qué no va a verlo? Ay, no Pa' que se esté quejando Otra vez Que me duele esto Que me duele lo otro Pero es su culpa ¿Qué cosa? Pero es su culpa De don Felipe ¿Cómo no quiere ir al doctor? Claro, carnal Ah No Además ¿Qué puede ya importar Cuando alguien Ya encontró A su nuevo amorío? Ay, wechito Parece que estaría celoso Además Quería hablar contigo Ya No, 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 no Claro Ahora que se va el parientito Hablemos con el lacayo No Tengo que trabajar Pero Ay Es un ratito No Tengo que trabajar Son cinco minutos Tengo que trabajar Te conviene Tengo Que Trabajar Por favor Así que Vamos por favor Moviéndonos Moviéndonos Que tenemos que trabajar Porfis, ¿no? Porfis No, yo le digo No, solamente No, solamente Ay, Dios mío Con ese geniecito De verdad que Ay Qué aburrimiento Mejor me voy a ver A ese muerto Ay Lo ha confesado Ay, que parece muerto Pues Sí Directamente De todo Él se anda quejando Y además No me molesten Déjenme vivir Mi momento ¿Viste, carnal? Qué vieja Desgraciada ¿Has visto? Ya te cambio Ya no significas Nada en su vida Carnal Pero ahora sí Se va a dar cuenta Que don Felipe No está ahí adentro Loco Ah, no, no Hagámonos Los giles Hagámonos Los giles Silencio, silencio Nosotros como si Nada hubiera pasado Ya sabes En cualquier momento Le llama a don Wilson Él le va a decir El rescate Oh, este está muy sucio Hay que limpiarlo Sí, carnal Hay que limpiar Limpiemos todo Porque Ay, este polvo Este polvo asqueroso Que el viento trae Ensucia todo, carnal Sí, tiene razón ¿Qué tal si le hinchamos Una manito de gato Le embarremos Y así directamente Y está todo limpio Sí, carnalito No sé Tal vez con el plomero Podemos directamente ¿No? Sacudir todos los Los muebles De nuestra barbería Ah, claro Tiene razón A ver Oh, no No tarda No tarda No tarda Menech Porque hay que Cállate Oh Es tanto El polvo Que entra Sí, carnal Mira este polvo Oigan ustedes ¿Sí? Sí, doña Luzli ¿En qué podemos servirle? ¿Dónde está Felipe? Sí, doña Luzli ¿En qué podemos servirle? Sí, doña Luzli